Música Me lo dijiste, lejos de ti, iba a estar muy triste, me lo aclaraste bien Solo y fuera de ti, me iba a haber otro tren Volví a ser tan feliz, mi vida no es más gris Aún no sé cómo lo haces, pero nada puede a ti compararse Volaste mi cabeza Música Cómo llegaste hasta aquí, aquí adentro, mi corazón muere sin ti, lo que me has hecho, no. Todo lo que sé de ti, volvé mi corazón a conquistar, es tu dulce toque, y ahora de tu mano no me quiero soltar. Quise dejar de escucharte hablar, cuando mi corazón por ti nunca dejó de palpitar, quise no volver para escapar, pero no llegué muy lejos porque nada puede a ti compararse, volaste en mi cabeza. Dime qué es lo que esperas de mí, cómo llegaste hasta aquí, aquí adentro, mi corazón muere sin ti. Lo que me has hecho, no, lo que me has hecho, no puedo dejarlo pasar, no, lo que me has hecho, no puedo dejar de pensar. Volaste en mi cabeza, dime qué es lo que esperas de mí, cómo llegaste hasta aquí. Aquí adentro, mi corazón muere sin ti, lo que me has hecho, sí, lo que me has hecho, no puedo dejar de pensar. Sí, lo que me has hecho, no puedo dejar de pensar. Sí, lo que me has hecho, lo que me has hecho. Sí, lo que me has hecho, no puedo dejar de pensar.